hola amigas bienvenidas a mi nuevo canal mundo de arañitas donde les enseñaré a tejer desde cero a crochet dos agujas y a bordar pero alto alto antes de empezar con el vídeo ya se suscribieron bravo porque así no se perderán ninguna de mis clases las cuales también serán en directo saluditos a todas y empecemos hola amigas tejedoras en esta ocasión vamos a estar haciendo una bufanda tejida con dos hilos y vamos a estar haciéndola con una medida fácil que es con los dedos en este caso no vamos a usar lo que son ningún gancho ninguna aguja vamos a hacer lo que es para las tejedoras algo fácil así de que vamos a empezar con estos dos estambres son gruesos y son en colores bueno ustedes el color ustedes van a hacer el que ustedes quieran yo aquí tengo un rosa claro y un rosa un poquito más fuerte así de que vamos a empezar ya llega la navidad y mundo de arañitas te ofrece este libro electrónico con el que podrás elaborar estos hermosos muñecos tejidos con sólo 100 pesos podrás adquirir estos patrones para que puedas tejer los no importa si la primera vez que los tejes en nuestro canal mundo de arañitas te daremos clases de cómo leerlos y hacer los puntos básicos que no se te pase la temporada y obtén tu libro electrónico en nuestra página de facebook mundo de arañitas y bueno arañitas yo sé que lo que es la economía últimamente ha estado bastante difícil por lo que vamos a regalar el libro a 10 arañitas tejedoras y estas son las reglas suscribirse al canal comentar yo quiero el libro navideño y compartir el vídeo en facebook en todos los vídeos que estemos poniendo hasta el día 15 de diciembre va a ser un boleto que ustedes van a tener en lo que es nuestra urna y bueno así vamos a poder regalar 10 de estos libros para que ustedes empiecen a tejer lo que son los muñecos navideños espero que puedan suscribirse ya saben las quiero mucho vamos a tener nuestro hilo y vamos a hacer un anillo deslizado de esta forma una vez de que nosotros ya tenemos nuestro nudo deslizado vamos a meter nuestro dedo y vamos a empezar a tomar nuestro otro hilo y lo vamos a pasar de esta forma tomamos tomamos y lo sacamos vamos a intentar que la puntada sea un poco aguadita para que caiga y no esté tan apretada entonces traten de hacerlo de modo de que el hilo quede aguadito vamos a tejer de esta forma 15 puntos para lo que es una bufanda y va a ser una bufanda como les digo que caiga que no esté tan apretada si ustedes quieren también pueden tejer un char de esta misma forma pero ahí ya tendrían que poner unos 25 puntos entonces solamente van a estar haciendo esto hasta tener 15 puntos después de que ya tengan sus 15 puntos van a hacer uno más con el que vamos a subir en la segunda vuelta ahora vamos a meter nuestro dedito y vamos a sacar para hacer la siguiente vuelta y hacemos la puntada de esta forma vamos a ir tejiendo hasta obtener los mismos 15 puntos traten de cortarlos para que no se les vaya a pasar y no se les vaya a quedar más la puntada más angosta porque si les pasa algún punto ya no van a ser los mismos puntos que tenían así de que mucho ojo arañitas y solamente vayan por cada uno de esos 15 puntos hasta obtener esos mismos 15 puntos en la segunda vuelta como ven aquí es bastante fácil de hacer y bueno también recordarles que estamos teniendo clases de paso a paso para todas las nuevas aquí en mundo de arañitas si gustan por favor suscríbanse no dejen de darle like y comentar si quieren algo otro tipo de tejido este como ven es para principiantes y es en caso de que ustedes no tengan un gancho es bastante fácil de hacer entonces tienen que irse por todos esos 15 puntos para terminar su vuelta y bueno arañitas miren aquí es como va quedando nuestro tejido de esta forma ustedes van a hacerlo todo derecho hasta que les quede la bufanda o pueden hacerlo también como si fuera un cuello aquí nada más que serían esta parte uniéndola con la otra y ya estaría listo aquí nada más van a cerrar van a cortar y cerrar su último punto de esta forma para terminar ya lo que es su tejido en caso de que ustedes quieren pueden ponerle barbitas para que les quede más bonito o pueden dejarla así ya eso sería todo yo aquí estoy tejiendo solamente una muestra recuerden suscribirse para no perderse lo que son las clases las espero en el próximo tutorial saluditos a todas las personas que van a cerrar seules y al final están las horas que nos dices tenemos invitados a todos nuestros primeros puntitos a todos los pies y por la noche que la gente te deja tener que ponerle barbitas digo yo aquí si quieren de un tema que se va a decir ¿lo hay un tema de esto? Gracias.